que son organigramas que ustedes han escuchado mucho hablar de ellos, estoy seguro estoy seguro así como han visto muchos planos de la vivienda viviendo o de planos de vivienda que están ofreciendo en las diferentes urbanizaciones entonces los organigramas sencillamente son las representación gráfica de la estructura yo lo comentaría ahí en organizacional formal de la estructura formal de una organización, empresa o institución es la representación gráfica de la estructura de una empresa organizacional es decir de toda la empresa pero también se puede representar sectores como el sector como el área comercial el área de administración de producción finanzas etc entonces yo he trabajado en empresas donde podíamos representar la edus es decir toda la institución pero después estuve en otra donde había que representar los niveles principales niveles hasta las gerencias de áreas de la organización y después hacer representaciones parciales y de todo de cada uno de los sectores de administración de comercialización o marketing de producción de recursos humanos de finanzas en el caso de la universidad si tuvieran que representar van a ser también de los principales niveles y después de hacerlo por facultades es tan grande la estructura de la universidad 18 facultades cuántas carreras 67 carreras que están en las diferentes facultades la carrera con la facultad con más carreras creo que es la de tecnología la facultad de tecnología ciencias exactas bueno entonces es la representación gráfica de la estructura formal de una organización de una empresa o de una institución y que lo van a encontrar en las salas al ingreso de las oficinas muchos exponen aparte de la visión y visión que es importante visión y visión también lo muestran en el organigrama también también ahí ponen los pergaminos la premiación que le hacen la distinción más bien que le hacen a los trabajadores que se han destacado las que se ve ese periodo es común y es bueno algo entonces en el organigrama aquí es lo que vamos a ver si especifican las líneas de mano y las demás relaciones pero relaciones formales entre los distintos sectores por ejemplo el sector vamos a que yo voy a mostrar el ejemplo de la gerencia de administración van a haber líneas que nos comunican con otro rectángulo de la gerencia del departamento de contabilidad otro que comunica con otro rectángulo el departamento de presupuesto otro que comunica con otro rectángulo con la adquisición y así igual en ventas que en producción entonces vamos a ver como los ejemplos aquí se especifican las líneas de mano líneas de mano y las relaciones formales no las informales pero además de eso las relaciones de las líneas de mando también podemos observar niveles jerárquicos que existen en la organización ya vimos la cadena escalar a que se refiere en la de uno de esa serie de niveles jerárquicos que existen en la organización empezando con la gerencia general que se supone que es el nivel uno la máxima autoridad en la organización segundo serán los gerentes de áreas las gerencias de áreas gerencias de administración de marketing de producción de finanzas recursos humanos segundo entonces tercero las facturas de departamento los diferentes departamentos contabilidad del presupuesto de control de calidad de estudio del mercado etcétera después las divisiones entonces ya estamos hablando de diferentes niveles jerárquicos que existen y la división del trabajo de los más diversos de todos los órganos que componen la estructura los organismos constituyen son instrumentos que son considerados esenciales para la gestión empresarial porque a través de ello es que se pueden visualizar las relaciones que existen entre todos los sectores opuesto que existen en una organización claro es suficiente que hagamos una organización para que si estamos ocupando un cargo o averiguamos con una persona y si está con un nombre o está ocupando este nivel dentro de la estructura de la organización porque aquí estás representando una organización él tiene relaciones depende aquí está su inmediato superior su inmediato colaborador está su superior y está su subalter este tipo de relaciones tiene con los demás órganos de la empresa entonces la ubicación no las muestra exactamente y el tipo de relación las relaciones entre los diferentes sectores ahora ¿por qué que facilita? ¿por qué son útiles los organigramas? son útiles por lo que vamos a mencionar aquí porque nos va a ayudar a elaborar un diagnóstico organizacional en determinado en determinado momento pues queremos conocer y miramos el organigrama y lo analizamos y nos va a permitir detectar si se puede analizar si existieran fallas en la estructura de la organización en la estructura y que está representada por el organigrama porque nunca no es igual el organigrama no es lo mismo el organigrama que estructura y que nos va a facilitar de organizar la empresa analizamos y la organizamos como si miremos un plano de una casa y decimos bueno ya ahorré ahora quiero comprar esta casa hace 20 años por eso muchas personas lo han hecho lo van a hacer todos ustedes pero va a llegar el momento que van a ser ejecutivos y van a ganar más dinero mejor sueldo bonos premios etcétera etcétera y bueno ahora quiero adquirirme una casa o no la modificaré la de ecuarela que tengo actualmente y hacen una contratan los profesionales entendidos el arquitecto el ingeniero el acto el diseño le hacemos la refacción a la casa de repente amplía los dormitorios construye otra pieza o unos dos baños más cada dormitorio con su baño para que los hijos lo tengan aparte cada uno privado baño del cita tal vez dicen bueno tenemos visitas permanentes algún familiar entonces vamos a construir acá una pieza una sala una pieza para alojar al visitante entonces está modificando la estructura de esa vivienda y el plano también hay que modificarlo si se quiere tener la representación real pero también es probable que la empresa diga bueno vamos a crear aquí un cargo para que se contratar a una persona y que se encargue de establecer los contactos lograr en el exterior para vender el producto entonces están modificando la estructura están creando un cargo de repente vamos a crear a poner agencias en diferentes sectores de la ciudad entonces también están modificando la estructura y tienen que representar el organigrama porque de lo contrario si no está representado el organigrama no está actualizado en otras palabras significa eso también nos va a facilitar definir la cantidad de personas porque ahí vemos los diferentes rectángulos que están en ese organigrama y vamos a ver cuántas personas necesitamos cantidad pero también la calidad por los cargos de recursos de personas que se necesitan vamos a nos va a permitir definir y además ver qué tipo de equipos y sistemas necesitamos pero no solamente equipos y sistemas también las instalaciones que se requieren para el normal desarrollo de las actividades en la organización oficinas talleres de acuerdo de acuerdo el rubro a la elaboración del producto o los servicios que se presten lo que la unigrama también nos va a permitir la determinación de los sectores para la capacitación del personal que debe ser permanente así como identificar los canales de comunicación que están vigentes y son necesarios en una empresa entonces igual la identificación de los niveles jerárquicos el organigrama no va a permitir verlo eso vamos a hacer como le digo un ejercicio y lo vamos a poner claro hay pautas para la licencia del organigrama sí que las hay pero no tengan en cuenta y repetimos lo que dijimos anteriormente cuando estábamos diseñando estructura cuando estábamos en la unidad 2 esto de aquí que no existen normas rígidas para el diseño de organigrama así como tampoco no existen normas para el diseño de estructuras organizacionales que va a depender de una serie de factores va a depender de la visión de la visión en caso de estructuras de los objetivos de las estrategias del capital de los recursos tecnológicos de la tecnología etcétera etcétera de los proveedores de toda una serie de factores hay que tener en cuenta entonces aquí está habla de los rectángulos que yo les diré los vamos a ver que describen los nombres a veces le ponen en ello el título de la persona que ocupa ese cargo y por supuesto tienen que haber líneas y verticales y horizontales continuas o discontinuas a veces las discontinuas se usan generalmente para representar los órganos de apoyo o de asesoría y de asesoría sí hay que ser pero de apoyo administrativo y de asesoría sí entonces ¿qué se debe considerar? ya dijimos que no había normas pero es necesario cuando se diseña un organigrama poner por supuesto el nombre de la empresa organigrama de la empresa norte que es encabezamiento identificación el nombre de la persona que diseña el organigrama la fecha en que esa persona presenta el organigrama el nombre de la persona que aprueba el organigrama la fecha de aprobación y las firmas del responsable las firmas de ambas personas del que diseña y del que aprueba eso hay que hacerlo necesariamente tenemos dos tipos de organigrama uno es de acuerdo con su contenido y el otro es de acuerdo con su diseño si hablamos de su contenido vamos a referirnos y si hablamos de su diseño si hablamos de su contenido a lo que tiene lo que podemos observar lo que contiene y de acuerdo con su diseño en la forma en que lo vamos a dibujar de acuerdo con su diseño dibujo y de acuerdo con su diseño tenemos el vertical o piramidal el organigrama horizontal y el concéntrico o circular estos tres tipos de organigrama en el vertical como su nombre lo dice es de esta forma piramidal como una pirámide en la cima de esa pirámide de esa representación de ese organigrama ubica la máxima autoridad ejecutiva de la organización o la máxima autoridad no necesariamente y en la medida que va descendiendo se van representando los niveles inferiores entonces la máxima autoridad en la cima se va descendiendo se van representando los niveles inferiores el organigrama horizontal la máxima autoridad se representa al lado izquierdo y en la medida que nos vamos hacia la derecha se van representando los niveles de menor jerarquía hasta llegar al último de izquierda a derecha y en el conséntrico circular eso no me lo dice en forma de círculo la máxima autoridad el directorio porque si estará bien al centro la gerencia general en un círculo alrededor de otro círculo alrededor de la gerencia de área de producción administración financiera y si existe recursos humanos de marketing después otro círculo los departamentos hay gráficos que los vamos a ver en la próxima clase hay representación entonces esto es de acuerdo con su diseño la próxima clase le prometo que vamos a ver dos ejemplos de organigrama si aquí está el vertical ya hablé el horizontal si aquí tenemos también ya hablamos vimos que podíamos clasificar en dos tipos si de acuerdo con su diseño y de acuerdo con su contenido ya vimos de acuerdo con su diseño y de acuerdo a su contenido tenemos el estructural el organigrama estructural pero no solamente eso también de distribución de puestos y además de eso de funcionar o distribución de funciones y también su nombre lo dice cuando habla de un modelo estructural porque se está representando la división del trabajo en sectores o áreas por supuesto de esa empresa o institución en el organigrama estructural se define y demuestran las relaciones formales que existen entre los diferentes niveles jerárquicos de la organización ¿sí? no nos olvidemos aquí se demuestran las relaciones formales diferentes estamos hablando del estructural cuando hablamos de distribución de puestos es diferente aquí se especifican los puestos cargos pero ya con calidad y con cantidad en el lado derecho podríamos poner la cantidad y en el lado izquierdo el rectángulo la cantidad multiplicado ambos se puede saber lo que se lo que la empresa eroga por el pago de servicios de suelos y salarios a esos funcionarios y así tenemos una información completa vamos a tener el departamento de producción vamos a ver los jefes que correspondan entonces de esa que se especifican los puestos o cargos con la cantidad y cantidad de las personas de los recursos humanos pero también tenemos el otro organigrante el de distribución de funciones también su nombre lo dice que vamos a poner las principales actividades y este es de distribución organigrama funcional o de distribución de funciones organigrama se escribe en las principales actividades o procesos que se desarrolla que se realizan en ese sector en este caso este tipo de organigrama se considera que es de mucha utilidad para quien para los gerentes y técnicos de las diferentes especialidades que sí entonces aquí vemos es fácil podemos anotar que en el departamento de administración entre las principales planificación y programación de las actividades en caso de producción planificación y programación en caso de administración elaboración de presupuestos podría ser por supuesto estamos haciendo vamos a hacer con cámaras y más detalle hay ventajas y desventajas como los cuatro tipos de estructuras tienen ventajas y desventajas también cuando hablo de estructura no se olviden yo pregunto también qué tipo de estructura o los conceptos hay una de ellas y espero que no se vayan a olvidar que son cuatro las que hemos visto la lineal vertical la unidad la funcional la industria y la matricial los dos proyectos entonces la desventaja de los organigramas tenemos la primera ventaja es que nos permite conocer la estructura como un plano nos permite cómo está construida la vivienda en otras palabras conocer la estructura formal de la empresa cómo está construida la vivienda si estamos en planos así nos muestran las relaciones de dependencia de los diferentes sectores mirando los gramos y así vamos a ver quién depende de quién si quieren miramos el jefe de departamento de dónde viene la línea que conecta con los diferentes órganos vamos a ver inmediato superior y los colaboradores inmediatos nos muestra las relaciones de dependencia con todos los sectores además podemos ver e identificar los sectores u órganos que generan y donde se procesa se genera y canaliza la información en esa repartición por supuesto se pueden también detectar anormalías que existieran en la estructura de la organización como por ejemplo tal vez exista una excesiva cantidad de niveles jerárquicos es probable que si hay muchos delentes tal vez hay muchos jefes de departamento tal vez hay muchos de funciones habría que ir analizarlo estar en el campo ver otros documentos analizarlo debatirlo para ver si efectivamente lo que se aprecia en ese organismo es la situación que se está dando entonces es probable también que estemos observando una subordinación múltiple por decir un gerente que tenga un colaborador inmediatamente de jefe de departamento más allá jefe de sección más allá jefe de división y así espero que una subordinación múltiple sin sentido tal vez nos llevaría por ejemplo a tener un criterio priorístico y nos permitiría ir a analizar esas situaciones tal vez simular en funciones o duplicación de funciones o falta de control y otros aspectos en que podemos detectar viendo lo real por supuesto que es de utilidad es de entre las ventajas también tenemos que el personal podrá conocer su lugar de trabajo en la organización claro viendo el organigrama dice bueno yo estoy trabajando aquí aquí este es mi nivel jerárquico yo dependo de fulano de tal debe coordinar con este señor con el que ocupa este cargo y mis subalternos mis subordinados son fulano vengan no insultan son xyz ellos tienen que proporcionarme la siguiente información ellos están bajo mi dependencia sobre ellos tengo autoridad lineal cosas así y también en realidad uno nos sirve también como instrumento para capacitar a los trabajadores de la empresa no solamente a los que están a los de nuevo ingreso también por supuesto y principalmente los organigrama también tienen desventaja y una de ellas es que permite visualizar solamente las relaciones formales y de ninguna manera las informales solo las formas si no se mantienen actualizados se vuelven obsoletos es como un plan de una casa que ha sido refaccionada que le construyeron otras otras piezas yo repuse el ejemplo de los baños más de dependencia para visitas para que los miembros de la familia no estén amontonándose traslándose en un solo dormitorio entonces se le construye a la persona que va a venir una pieza supone que van a venir familiares o amigos bueno que van a tener visitas y las van a alojar y no están representadas entonces esas piezas iguales las del plano no están y no están representando sobre todo la estructura real cómo está construido y si no se diseña no sé adecuadamente sin duda el organigrama me refiero puede dificultar la adaptación de la estructura a los cambios que podrían producirse en el entorno a lo que cuando hablamos de entorno a lo que rodea entonces eso es eso es la universidad y la universidad que quisiera que pueda tomar lista y ustedes puedan preguntar y después tomar lista a ver alguna pregunta alguna pregunta no bien no hay preguntas a ver quién quiere preguntar no lo escuchamos Mel Aguilar ¿no? ¿qué dice señor? no le entendemos nada está bien entrecortado su audio muy bien Julissa buenas tardes buenas tardes ¿cómo está? me gusta saludarla ¿qué dice señorita? me gustaría saber sobre la diferencia entre el organigrama estructural la distribución de puestos y la distribución de funciones ya que creo que usted nos había explicado sobre la distribución de funciones pero me gustaría ver la diferencia entre los tres una es como dice nos muestran las funciones se representan ahí en los espacios en los rectángulos las principales ¿no? el otro he puesto la cantidad de personas y los niveles en el mismo rectángulo pero en lugar de poner las principales actividades de las principales funciones en algún costado del rectángulo lo vamos a ver más enseguida a ver lo voy a voy a volver aquí no aquí ahorita le voy a compartir y vamos a poder ver las las salutar y la no tengo en la mano pero de todas maneras aquí vamos a poder ver mire vamos a suponer que este sea el rectángulo que tenemos la línea que nos comunica con otros órganos lo tengo en otra parte no es cuando hablamos del funcional en este rectángulo se van a poner las principales funciones y cuando hablamos la distribución de puestos aquí podemos ver los niveles las personas uno, dos, tres, cuatro y aquí poner incluso los salarios que tienen los niveles y la cantidad ¿qué significa la cantidad de personas? bueno un jefe de departamento aquí le vamos a poner uno dos, tres, cuatro y aquí vamos a poner ya la cantidad hay un solo jefe uno hay dos auxiliares dos o dos secretarios dos auxiliares contables entonces esa es la según las funciones y en otro funciones o actividades y en otro la cantidad de personas con los respectivos niveles ¿sí? ese disculpe voy a mostrar un ejemplo pero ahorita se me fue el tiempo para hacerlo más bien prefiero que veamos o hagamos ¿está bien? ¿le respondió señorita? sí Liz ha estado bien el libro igual ¿otra persona que quiera preguntar? ¿cuál es el objetivo? Lizen buenas tardes Lizen buenas tardes dijo que en los programas había cuatro tipos ¿sí? ¿sabe? sí, sí, sí en los tipos de organogramas bueno son de se clasifican en dos dijo ¿no? de acuerdo con su diseño y su contenido pero usted dijo que como su diseño eran cuatro que venían cuatro tipos y en el de diseño igual cuatro tipos pero yo solo veo tres no, son tres son tres lo que pasa es que mencioné hay algunos que dividen primero el el vertical uno el otro horizontal y el otro circular pero hay otros que ponen un semicircular también como cuarto es decir que ya no en forma de círculo sino que en semicírculo la mitad del círculo en otras palabras y ese no va a entrar en una pregunta de exámenes ¿no? no, no, no no me pasa que yo estaba le mencioné porque otros autores lo dicen pero lo mencioné para y me alegra que usted se hubiera dado cuenta que no va a entrar y regresar yo lo mencioné solamente porque otros autores lo hacen ¿no? pero en este solo tres ya, está bien el horizontal y el circular el semicircular no lo vamos a ver aunque es prácticamente muy poco ya, gracias a ver otra persona ¿cuál es el objetivo principal del organigrama? podríamos decir en primer lugar es mostrarnos la estructura así como su objetivo principal es mostrar la estructura cómo está conformada cómo está estructurada cómo está formada cómo están los órganos los niveles las líneas como lo que sea usted ve el organigrama y aprecia la estructura porque una cosa es la estructura y otra cosa es el organigrama el organigrama es la representación ¿por qué nos muestra un plano para que veamos cómo está construida o cómo se va a construir la vivienda? el objetivo es ese convencernos mire así va a estar construido su vida tiene tres dormitorios los pasillos la sala los baños que comunican un pequeño ambiente entonces ese es ¿para qué nos sirve? bueno yo mencioné varias entre ellas está identificar y elaborar el diagnóstico nos va a facilitar la elaboración del diagnóstico para tener una idea por supuesto si miramos el organigrama vamos a hacer un análisis teorístico que hay que ir a comprobar ¿qué ha pasado muchas veces cuando nosotros hemos analizado un organigrama hemos detectado aparentemente alguna falla en la estructuración del organigrama como la existencia de más jefes de más personas del mismo nivel por el jefe de departamento entonces inmediatamente se originaba que pidamos al departamento a recursos tomarnos una información con respecto a cuántas personas estaban con ese nivel porque si no había más de cinco departamentos no podían haber seis, siete o ocho personas que tengan ese nivel es de suponerlo entonces por algún motivo se ha distorsionado la estructura en otro caso nos permitía decir bueno hay duplicidad de funciones vamos al terreno hablar pidamos a la organización del sistema si existe o al jefe inmediato superior que nos dé un informe porque estamos observando esta situación aquí y si después de eso le llega el informe y tienen que ir a corroborarlo pues hay que ir a hablar con los funcionarios como decimos nosotros para efectivamente determinar si lo que apreciamos en el organigrama esa situación se está dando en algunos casos cuando los tramos de control son muy amplios es decir cuando la dependencia cuando una persona tiene demasiados subalternos entonces de acuerdo a lo recomendado tenemos que ir a observarlo a hablar con esa persona y verificar si efectivamente se da esa situación y corregirla dependiendo por supuesto de las características corregirla si es posible y hacer tramos de control más cortos será posible que una persona pueda preguntar que tenga 11 funcionarios para supervisar probablemente 100 determinadas organizaciones pero en otras no entonces va a depender de las características por ejemplo en una empresa de parques y jardines que si tal vez sea muy fácil para supervisar no 5 10 15 sino que 30 si los ubica en un camellón por decir en una avenida y el supervisor está por ahí revisando y viendo verificando de que se hagan los trabajos de acuerdo a lo que se ha planificado porque los jardineros lo pueden ir distribuyendo para que deshierven o hagan su trabajo a lo largo por decir de la cañota hasta la del monumento cañota hasta la persona del estudiante o del monumento cañota hacia la terminal y de ahí por tramos por la irala entonces la supervisión ahí es más fácil y los dependientes pueden ser más pero ya cuando se trata de oficinas es más complicado que tenga tantos auxiliares o dependencias o colaboradores y además con trabajos que no son homogéneos entonces es probable que seguirá con una modificación o adecuación de la estructura y eso va a traer como consecuencia un nuevo diseño de los organigramos Hola Gracias Lice ¿Qué otra pregunta? No sé a ver parece por poner ejemplos salgo del tema pero es con la no el quispe ¿Qué dice Joven? Dicen ¿Hasta quién es el que se encarga de hacer este todo en los organigramos? ¿Quién se encarga de? Es fácil y donde yo he trabajado los que deberían hacer revisarlo son de organización y sistema ellos serían las personas así pero vamos a suponer que no hay ese órgano que no esté el equipo multidisciplinario de personas que trabajan que no tengamos un administrador un experto en diseño de estructura en formulario que no tengamos un acceso legal permanente que no tengamos auditoría auditores permanentes que no tengamos ingenieros comerciales ingenieros de producción que no haya un pool de profesionales aunque no crean que sea esa situación yo le dije que estuve en la unidad técnica donde tuvimos que contratar por días determinados dirían a un asesor legal y no existían los profesionales eran los que ocupábamos los diferentes cargos las diferentes direcciones entonces ¿qué fue lo primero que se hizo cuando se revisó? porque sufrió un un sacudón la estructura decía la descentralizarse ya no depender del ministerio de agricultura sino que acá ya como una organización autónoma que tenía la responsabilidad de establecer elaborar políticas aprobar controlar la explotación de los recursos naturales madera principalmente entonces ¿qué fue lo que hicimos? bueno una vez que se revisó la estructura se hicieron algunas adecuaciones y aquí hay un administrador de empresas a ustedes porque el otro era agrónomo había uno que era veterinario se debió encargar de eso y se sugirió en una reunión bueno me dijeron a mí usted es administrador usted ha estudiado entonces todos ustedes van a ser los responsables por lo menos de revisar la estructura de la unidad que tienen a su cargo bajo su responsabilidad si son gerentes de marketing o gerentes comerciales o gerentes de administración o de finanzas entonces le van a decir ustedes la van a revisar y van a elaborar los responsables de cada área hacer la propuesta que consideren necesario como lo hacíamos también en otra institución llegaba a fines de octubre una comunicación interna indicando de que se deberían elaborar los presupuestos de cada uno de los departamentos de cada una de las áreas y presentarlo en determinada fecha una fecha establecida a la gerencia general y después iba a programar ya la exposición y defensa mismo del presupuesto una ampliación si es que fuera necesario que siempre lo era aunque a veces mucho más corta eran más conservadores en alguna situación dependiendo por supuesto de muchos otros aspectos y eso traía casi siempre como consecuencia la presentación del presupuesto o una modificación en la estructura que debería ser ampliamente explicada porque generalmente iba acompañada de la creación de nuevos cargos y eso significaba la contratación también de personal para ocupar esos cargos entonces el gerente el gerente administrativo la gerencia administrativa el gerente el licenciado Farfán me acuerdo que era el que reunía el que centralizaba toda la información que provenía en los diferentes departamentos y hacía un consolidado y él presentaba ese consolidado y cada gente del departamento ya era responsable de asumir la defensa de la explicación en mayor detalle si así requerían de parte de la gerencia general o de miembros o algunos miembros del directorio que siempre sucedía o casi siempre de la gerencia general siempre pero los miembros del directorio no era entonces eso es lo que sucedió entonces ustedes van a ser responsables de la reforma tienen que entender tienen que diseñar tienen que presentar algunas observaciones aunque exista un orden de organización y sistemas aunque existan los profesionales ahí como ustedes van a coordinar que van a ser los jefes de las diferentes unidades de la empresa o van a ser gerentes general por supuesto en algún momento y a ustedes les van a hacer las explicaciones y ustedes a su vez ya tienen que ponerlo ante el directorio eso sí que es una obligación el caso de siempre cada año había que explicarle al gerente el presupuesto y y las modificaciones de la estructura y las hacían créanme que las como yo también lo hice dos o tres años y ante el directorio cuando ellos lo solicitaban cuando vean que la inversión era significativa ahí decían bueno a ver queremos que nos expliquen ya seguramente le decían al gerente usted ya nos explicó ahora queremos hacerle algunas preguntas a los que han elaborado a los que han hecho las propuestas porque se va a invertir nuestro dinero se van a invertir recursos en la empresa y queremos estar seguros de que los resultados que ellos han propuesto se van a dar porque si no para qué invertir entonces todos nosotros todos ustedes tienen esa formación y se van y van a conocer con el recurso de los semestres y se van a volver expertos ¿alguna pregunta más? ya voy a las listas voy a las listas bueno espero que hayas respondido ¿o alguien quiere hacer otra pregunta? licenciado ¿yo puedo preguntar? claro todos pueden preguntar quisiera saber digamos el organigrama una de sus desventajas es que no permite visualizar las relaciones informales de la empresa ¿existe alguna forma de poder visualizar esas relaciones? no esas relaciones las aprecian las van a ver ustedes las que tienen ustedes son relaciones que no están oficiales no están formalizadas cuando usted hace consulta con otra persona o dialoga que no está incluso en su área en su dependencia que no está en su sector en la unidad donde usted trabaja vamos a suponer que usted ¿qué está estudiando usted? ingeniería financiera financiera vamos a suponer que usted como ingeniero financiero decida bueno tiene algunos problemas quiere hacer alguna consulta con el área de producción entonces lo busca el responsable de allá y comiencen a dialogar sobre los requerimientos que él va a tener probablemente en cuanto a recursos financieros se refiere para la adquisición materia prima que va a requerir para prever en un futuro de dónde va a tener los recursos cómo va a actuar dónde va a ser recorte o va a entrar en un periodo de austeridad o conseguir hablar con diferentes instituciones con alguna que va a llegar a su oferta para que tenga dinero entonces puede hablar sin que tenga este en forma así como amigo como decir o que se junten dos o tres y le digan bueno yo quiero hablar con ustedes y quiero analizar diferentes áreas y quiero analizar con ustedes tengo este problema en el área de comercialización o en el área de finanzas ¿qué pasa? las ventas se han estancado no están creciendo al ritmo que yo proyecté y si no crecen al ritmo que yo proyecté está en juego mi nombre mi prestigio cómo pues yo no voy a poder predecir o cómo no voy a poder mejorar aumentar los volúmenes de venta que tiene la empresa entonces ahí se reúne en forma transficial con personas que no están en la unidad y reciben los criterios los consejos de ellos entonces esas relaciones son no están establecidas son de áreas son colegas pero están en otras áreas totalmente diferentes y de repente algunos de ellos creen o por la mitad que tienen que pueda aportar como cuando uno se va voy a poner otro ejemplo ustedes saben que que los colegas de las intervinas empresas se les acostumbra ir a compartir algunos momentos dicen reunamos no para ir a jugar un fútbol 7 se ha puesto de moda y se salen los de tal empresa y se van a jugar pero no siempre son todas la misma sección son una mezcla entre los más amigos cuando tienen ciertas características personales o les gusta el deporte o afinidad por cierto entonces después del partido de fútbol son de diferentes áreas y se ponen a hablar aunque a uno no le agrada hablar de la empresa pero siempre hay alguien que hagas una consulta y intencionalmente o no pero lo dice bueno yo tengo este problema en la empresa y lo plantea el grupo de amigos entre las 7 personas los 14 y comienzan a surgir algunas ideas y es probable que las ideas que surjan sean de mucha utilidad y puedan ser aplicadas por él en la empresa entonces esas son relaciones informales para poner como ejemplo otra de las ventajas es que si no se mantienen actualizados los organigramas se quedan obsoletos ¿no? entonces ¿cuánto tiempo se vayan a actualizar los organigramas? me está preguntando Lía Carles sí cada vez que se modifica la estructura es bueno revisarla en forma permanente no hay alguien que diga si lo debe hacer cada año o cada dos seis meses cada seis meses cada tres cada seis meses cada año cada dos si la estructura se la modificó pues hay que hay que hacer hay que rediseñar el organigramo porque hay áreas que no están que fueron creadas y no están en el organigramo antiguo es como un plano si se hace la ampliación de su caso se construye en otras piezas bueno y quiere tener la representación real por algún motivo la desea tener de repente hasta la construyó y la amplió y después de cinco diez quince años la quiere vender te haga un plano y ese plano tiene que mandar a los interesados especialmente se comunica pone el aviso por las redes como acostumbra hacerlo y ahí manda el plano de su casa entonces aquella persona que lo recibe el plano si está interesado ir a verificar en muchos casos hay personas que hacen planos dicen bueno quiero que me hagas le encargan al arquitecto un plano con proyecciones y yo conozco que se diga un proyección no por el momento quiero construir mi casa por fase por etapa la primera que solamente tenga tres dormitorios pero la segunda fase que esté en el plano que tenga niveles de dependencia que tenga otra pieza para visitas que tenga un alar acá o un living acá adicional y eso lo voy a construir vaya pagando el crédito sacó otro y construyo con muchas personas pero algunas se quedaron en la primera etapa y le ofrecieron su casa y dijeron este plano entonces no ese no es el plano porque eso fue el plano que usted pidió que se le hiciera al arquitecto y el cálculo que le hicieran los ingenieros para construir su casa en determinados años en 10 años por decirlo 15 años entonces este no está actualizado hay que actualizarlo no hay un tiempo establecido hay que analizarlo permanentemente y en base a eso como se puede sirve para que podamos elaborar un diagnóstico o realizar propuestas que van a llevarnos a modificar la estructura y como consecuencia también a modificar el organigrama entonces no hay un tiempo acá es decir se debe revisarlo yo diría que el técnico debe revisarlo en forma periódica pero ¿qué significa periódico? cada mes sí está bien una vez dos meses o cada dos meses o cada vez que se ha modificado la estructura ya hay que hacer el revisión si se ha modificado no hay tiempo para eso pero las empresas como son dinámicas se lo hacen por una permanente ahora sí que no podemos decir que esperar tres, cuatro, cinco o diez años no las empresas todo el tiempo están cambiando crean el manual le funciona le ponen incorporan tecnología entonces y la empresa que no está revisando permanentemente su estructura se va quedando desagada eso está con preguntas a ver tomaré lista después se nos está ahí el tiempo y yo quiero decirles que voy a tomar lista no sé si ya lo anoté su nombre si el día Cárdenas que sí